Tú y yo, pensando que somos el cero del universo Tú y yo, jugando a que salte la tensión y todo sale a fuego Será así hasta que salte la presión, cuando salte la tensión Te leo lo que te escribí Tú y yo, cantando lloras a macolas, pidiéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, cantando lloras a macolas Y yo, cantando lloras a macolas Tú y yo, cantando lloras a macolas Tú y yo Ambas condenos del sol Y todo se al fuego Y será así Hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Y leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las ángeles Pidiéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Ambas condenos del sol Y todo se al fuego Y será así Hasta que salte la presión Y cuando fui yo Cantándole a las ángeles Pidiéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailándole a las ángeles Y yo Aceptando el tuyo Y yo Criéndolo y en el fin 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 Y con tus ojos de la misión Te leo lo que te escribí Cantando yo las amapolas Lidiéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Los niños bailándole en el río Te leo lo que te escribí Te leo lo que te escribí Te leo lo que te escribí